Con un impresionante sitio de reconocimiento mundial cuenta Centroamérica. ¿Te has imaginado nueve cordilleras bajo el mar con montañas marinas que logran superar los 3.000 metros de altura? Parque Nacional Cordillera Coiba, Patrimonio de la Humanidad, ubicado en la Nación Canalera, Panamá, y refugio de una amplia diversidad de especies marinas que recorren y convergen en esta superficie de aguas profundas. Pero, ¿por qué se ha convertido nuevamente en un sitio de referencia internacional? Panamá se ha posicionado como el primer país de Centroamérica y el segundo en América Latina en ser líder mundial azul, convirtiendo a Panamá en uno de los pocos países que ha superado la barrera del 30%, objetivo que muchos científicos han indicado es el necesario para proteger el océano del planeta. Es decir, que ahora forma parte del selecto grupo de países que cumplen con el acuerdo de protección del 30% de áreas submarinas en su territorio. Y es a través de un decreto que establece la ampliación de la reserva marina en Cordillera Coiba, 67.742 kilómetros cuadrados, un área casi tan grande como su superficie terrestre, que Panamá alcanzó cumplir el convenio sobre la diversidad biológica incluso antes del tiempo previsto. Este paraíso marino alberga tortugas, tiburones y ballenas, que forman parte de una extensa biodiversidad y que puedes conocer cuando visites la Nación Canalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!